Y de lo arbitral, Memes, ¿qué te puedo decir? Con polémico penal, el Puebla queda fuera de la liguilla. Acto que desató memes, opiniones en contra del arbitraje y hasta acusaciones de robo. Muy independientemente que la América haya ganado, se me hace un robo. Sinceramente, no era para repetirse el penal. ¿Y por qué la polémica? Corría el minuto 55 de los cuartos de final del partido de vuelta entre la América y el Club Puebla, cuando el árbitro marcó un claro penal a favor de las Águilas y fue cuando Anthony se vestía de héroe tras parar la pena máxima. Pues en el cobro se daba la impresión de que el arquero poblano tenía uno de sus pies sobre la línea cuando Valdés conectó el esférico en su primer intento. Pero el VAR se hizo presente cuando detectó otra cosa y convenció al silbante Fernando Guerrero para repetir de nueva cuenta el tiro penal. Les comparto una imagen literal del penal del portero y bueno, se mueve. Reglamentariamente está bien, bien, bien repetido. Lo que a mí parecer es muy rigorista. ¿Por qué? Porque no siempre se marca este tipo de cosas. Ojalá realmente lo hicieran muy seguido y realmente siguieran la regla. Esta acción de inmediato causó polémica, pues periodistas famosos del deporte, el gobernador de Puebla y exárbitros, aseguraban que no debió repetirse la pena. Nos robaron el partido, ¿eh? Le robaron el partido al Puebla, allá en el Azteca. Le marcan un penal dudoso, lo ejecuta el América, nuestro portero lo para y repiten el penal. Bajo el argumento que se había movido el portero. De nueva cuenta ponían al América y al arbitraje en el ojo del huracán, debido a que, según aficionados, los supuestos robos ya son una constante que favorecen a los azulcremas. Entonces, con todo respeto, no dijimos que gracias al penal íbamos a ganar. Estoy diciendo que sí hay una ayuda y sí, cuando te afectan de esta forma, no puedes ya rendir ni psicológicamente ni físicamente y mucho menos la estrategia, pues ya la dejas a un lado y tratas de buscar empatar y entonces ya se te complica todo y ya la cuestión de la táctica ya no sale como lo esperaba el técnico y los jugadores. El partido culminó con un marcador global 4-3 a favor del América, dejando un partido emocionante, polémico y lleno de goles que desafortunadamente dio como resultado la eliminación del Puebla y matando así las esperanzas de un título de liga para los enfranjados. Para los amantes del deporte y del club Puebla, el partido fue calificado como un robo, pero para otros fue un partido con un justo vencedor, el América. ¿Pero para ti fue un robo? Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.